¡Guará con la contra! ¡La madre! Corzo Concha su madre Cuidado el penal Bien Sarabia Bien Sarabia ¡Ay la mierda! Brito la tapó Puta madre la tapó ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¿Que sea? ¿De quién? ¿De Corzo? Quiero ver que yo que sea ¿De Sarabia? ¿Que sea? Quiero que sea! Quiero que sea! Quiero que sea! ¡No hay niña! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Qué bajo! ¡Súper habilitado! ¡No! 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 ¡No hay niña! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahí hay un defensa! ¡Sí! ¡Mira, mira! El negro se queda! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡En de allá! Vájenea a puta raya En otra cámara no se veía en el fondo ¡Que mierda revisas! A lo mucho Falta alguien de Sarabia no creo Al menos que alguien haya metido la cabeza en el pie de Sarabia ¡Gol! ¡Gol! Vamos, carajo Se repite la fórmula ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás haciendo aguita por arriba? Parece que si ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muevele! ¡Bonito pe huevo! ¡Bonito! ¿Cómo le va a devolver así huevo? Es que le dijeron que juegue por arriba ¿Cómo le va a devolver así el tunche huevo? Pasó polo, pasó polo, pasó polo ¡Bien! ¡Buena! ¡Ya! ¡Bum! ¡Gol! ¡Bum! La cargó bien huevo La cargó bien huevo La cargó bien huevo ¡Ay Murrugarra! Más técnica Más técnica Salud ¡Más técnica por favor! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¿Dónde está la pelota? Falta ¿no? ¿Qué pasa? Está bien huevón ese ¿no? Porque hace dos años ¡Ya! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Concha su madre! ¡Se la sacó huevón! ¡Orejita sacó el gol! ¡Después del gol! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sigue! 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 ¡Concha tu madre! ¡Puta! ¡Toncha! ¡Un segundo! ¡Me querí esta fila! Parece que no cree que sea gol ¡No! ¡No! ¡Es que así me emociono! ¡Bajo! ¡Ivan a hacer eso! ¡No te va a hacer eso! ¡Pues! ¡Cuidados negro! ¡Bien! ¡Baja para acá! ¡Mierda! ¡Baja para acá! Manos atrás Manos atrás Manos atrás Manos atrás señores Manos atrás Manos atrás Manos atrás Ok, se corta el hombro Tu vaso, tu vaso No, no, no No, no No, no La puta su madre Carajo No entiendo Que paso Hace rato que estan buscando por el lado de Riveros Y ganando la espalda Por un poquito Hay casito Pensé que las hagamos ahí Si Carajo Corso Pueden tranquilizar ese huevon Encima que eres un flaco de mierda que chulo te quieres mechar huevon Si fue alto Más alto que ese negro Entonces que le dice vamos afuera, vamos afuera huevon Carajo calmate Si huevon Mira ahí le gana Le gana, ves? De atas viene Pero si le estan ganando todos los de la U huevon Porque si le estan ganando todos los de la U huevon Que imbecil Brito Yo piense que podia salir esa fendija, estaban segura viste el partido en la tarde El partido de City Si Oye, por un rap te dije ya se metiaba Creo que no quise salir esa fendija Se metia huevon Se metia huevon Si Brito no llegaba ni cagando Si Brito no llegaba huevon Que imbecil Brito huevon Estaba muy adelantado huevon Muy salido No, no la va a cobrar Podria ser amarilla Sale Dale A la mierda A su madre A su madre A su madre Tu se levanta la mano como a ver siempre huevon Bajo al lado Esa es menace huevon Iban se ha sentido muy mal Desde que hiciste esa huevon Se hace así huevon ¿Que paso? Oshai huevon No esta adelantado No la cagues Pui Van Madre No lo distraes No me cobro 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Un gol! ¡Madre! ¡Muchas madre! Voy a grabar a ver que estoy de acá ¡Por casi! ¡Mierda! ¿Quién cabeció? Flores ¡No! ¡No! ¡Está malá! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Qué pajero! ¡Madre! ¿Por qué vuelve a pasar la misma huevada, oye? ¡Qué pajero! ¡Ese nero! Es el de Charal, el de Colombia Perú del Perú del Perú de 18 ¿Sí? Sí Abajó de 8, no sé por qué ¡Pero no jodas, huevón! ¿Qué es eso, huevón? ¿Por qué Rivero siempre le hacen la misma mierda, huevón? No fue Rivero, fue el huevón de... Oye, en media cancha han ido a marcar caminando, ya están... No, es que son más lentos No, o sea, es que hubo un piecito ahí de la U que dividió la pelota Es que si somos más lentos debemos pensar mejor el... No, pero ahí... La jugada... Nos colocó un desvido de la U Era gol, puta, la tapó, carajo La tapó, que digo, no fue gol Obviamente... La tapó La tapó, la tapó ¡Piensa! 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 ¡Anda imbécil! Ahí está Valerio de Regaray Ahí está Ah, los dos, huevón Puta, mal Y Tunche ¡Uy! 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 ¡Carajo! ¡Piirulais! ¡Uy, por su carrera, salta! Está bien, está bien Está bien, está bien Abajo, ¿le te la conoces? Ahora La posca, la posca Está bien, el jugador tiene que jugar ¡Carajo! Está bien, está bien ¡Oyeey! ¡Las pelotas, huevón! Puta, lo malo es que no la sacan, huevón ¡Oye, ponme todo ese perro, huevón! ¡Oye, ponme todo ese perro, huevón! Siempre pasa eso en este estadio, ¿no? Sí, siempre, huevón Siempre pasa eso en este estadio ¿Es el perro gordinado? Parece, huevón ¡Var, var, var, var! ¡Ya! ¡Ya dale! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Como escucho tu madre! ¡No! ¡Siempre pasa esta mierda! ¡No está mierda, huevón! ¡¿Por qué?! ¡Casi! ¡Ya bajaba! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate, huevón! ¡Cállate, huevón! ¡Ay, no, mejor! ¡Qué mierda dice! ¡No! ¡Fue horrible el centro! ¡Fue horrible el centro! ¡Salga, salga, 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 salga! ¡Puta, Ureña casi! ¡Ay, Ureña casi! ¡Corto! ¡Oh, idiota! ¡Oh, que tienes, imbécil! ¡No, que no! ¡Se pusieron! ¡Carajo! ¡Porto Carrero de mierda! ¡Que chucha tiene! Todos un poco se quedaron así, agolados de la jugada ¿No fue Sarabia que cabeceamos, huevón? No, fue Puerto Carrero No, fue Puerto Carrero No, fue Puerto Carrero ¡Puta, lo que sea! ¡Ahí está, dice la Cueva! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Cuevita! ¡Pues de cuando se llegaba fuera! ¡Jajaja! ¡Pane, pan! ¡Cuevinha! ¡Cueva! ¡Cueva es igualito! ¡Cuevita! Aladino ¡A esto, bombo! ¡Están igualito a Cueva! Terminó que inocuando de mierda Que inocuando de mierda Se iba por su oído El conoce sus jugadores De pronto Cueva como Cueva ya fueron Estaba haciendo Vamos, vamos, vamos Valeria Ay No va a cobrar No va a cobrar Valeria ¿Que pasó?! ¿Qué pasó? Carajo, Valera Valera Está haciendo finta y por eso él quiere hacerle la finta tan rachota para... Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Nada, nada, para abajo Puta madre, huevo Abre esto de mierda, es fútbol, carajo Y eso si cobras, hijo de puta No, ya lo habían perdido Por la fuera, o sea ¿Qué hace Valera, huevo? Ah, qué pendejo, huevo Qué chucha A los dos, a los dos A donde sea, a donde sea Pero centra Otra, otra, otra Ahora, ahora ¡Centra, centra! ¡Centra! Tienes dos saltos en el área, mierda ¡Métele! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bial, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Fargarlo! ¡Qué mixture mano, huevo! ¡Gol, furor! ¡Ah, Juanыл! ¡Fargarlera, huevo! ¡Gol! Espera, espera ¡A jugar de mierda, me cagas! y tu dices que mando no? si si yo tambien vi esperate yo tambien vi me parece mando de valera miren la jugada nada eso no cobra eso no cobra eso no cobra no ha sido aca no ha sido aca no ha sido aca no fue de valera no fue de valera gol esta segura? no 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 vamos ya revisa ya no revisa ya y si no 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 jodas es gol 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 uuuh malo 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 es malo es malo es malo es malo acaba el partido por favor acaba ya a la izquierda cabanillas 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 se metio con un sebaraga acaba de meter a cabanillas por los portacarrera cabanillas ya acabo gracias dios